RELATOS PARANORMALES RELATOS PARANORMALES COOFICIAL Faltaban pocos días para Navidad. Mi abuelita cayó internada en aquel mismo hospital por culpa de la misma enfermedad y causándonos el mismo sufrimiento una vez más. Mi hermana Raquel tenía 19 años de edad en ese entonces, yo apenas cruzaba los 13. Tal vez por eso, a ella no le gustaba llevarme muy seguido a verla, pero tampoco a mi abuela le agradaba tanto esa idea. Sin embargo, ahora algo estaba siendo diferente en esos días, puesto que contrario a lo acostumbrado, eran precisamente ellas dos las que se encargaban de que yo estuviera ahí. Desde que tengo uso de razón, siempre fuimos solo nosotros tres, es decir, mi abuelita, mi hermana y yo. Mi padre se marchó cuando se enteró que yo venía al mundo, y mi madre hizo lo mismo luego de darme a luz. Desde entonces, nuestra abuela se convirtió en nuestra madre, nuestra protectora, nuestra amiga fiel y confidente. Aún recuerdo las incontables tardes en las que ella se pasaba sentada en su viejo sillón, cosiendo ropas ajenas a cambio de unos pesos, con sus ojitos cansados, esforzándose para poder ver bien, ya que no le gustaba dejar escapar ningún detalle. Y para colmo de males, sus brazos añejos y temblorosos ya no le ayudaban mucho. Una vez que terminaba con eso, se haciaba y se preparaba para comenzar a amasar el pan, aquel que mi hermana salía a vender después. Yo amaba verla haciendo eso, pues en mi inocencia, no podía creer que con aquel par de manos de piel tan arrugadas, podría cocinar algo de tal exquisitez. Ella era nuestro sostén en todos los aspectos, consejera incansable y de regaños severos cuando era necesario. Aún así, era pura ternura, la misericordia andante, el amor verdadero plasmado en una anciana capaz de darlo todo por sus nietos. Como muchas familias del pueblo, nosotros éramos de bajos recursos, con decirles que nuestra pequeña casa se resumía en una sola habitación, más una sala que a la vez hacía de comedor y cocina. En los primeros años, yo dormía en la misma cama con mi abuela, y les prometo que no hay nada más tierno que eso. Me dormía entre sus brazos, mientras ella acariciaba mi cabeza y murmuraba alguna canción para arrullarme. A medida de que pasaba el tiempo, las cosas se tornaron más difíciles, las necesidades básicas se hacían más notables, y por consiguiente, la frustración en mi abuela la lastimaba, ya que el tiempo no la perdonaba, y su cuerpo ya no tenía la misma vitalidad de antes, haciéndola sentir poco servicial. Por otro lado, mi hermana y yo crecíamos rápidamente. Lamentablemente, nuestras prendas de vestir no hacían lo mismo, así que hasta la carencia en eso nos golpeaba sin piedad. No me avergüenza decir que, siendo niños, muchas veces nos tocó ir a la escuela con nuestro calzado roto, y en tanto mis compañeritos se reunían en el patio de la escuela a disfrutar sus comidas, mi hermana me esperaba que yo saliera del salón, me tomaba de la mano y me llevaba al otro patio, aquel al que casi nunca nadie iba, donde solo quedábamos ella y yo, la pobreza y la soledad, el hambre y el dolor. Pero al menos así éramos libres de las burlas y el desprecio, triste realidad que jamás logró doblegarnos. Esos minutos al lado de Raquel eran mágicos, pues ya se encargaba de que nada más que estar ahí importara. Con ella, ya no dolía que no tuviéramos dinero para comprar nuestra comida, ya que con sus locuras y bromas, lograba que el tiempo fuera ameno. Caso muy distinto fue cuando ella terminó la escuela primaria y debió comenzar la secundaria, puesto que yo tuve que continuar solo. Pero tampoco eso me doblegó, ya que a esa edad, mi abuela y mi hermana se habían encargado de forjar mi personalidad, a tal punto que jamás me sentía abrumado por la indiferencia de los demás. Pese a todo, siempre logramos salir adelante, pero el destino no parecía estar aún conforme con todo lo malo que nos dio, ya que de un día para el otro, mi abuela enfermó y eso cambió nuestras vidas por completo. Poco a poco, sus fuerzas se fueron mermando, su visión se fue extinguiendo hasta casi perderla por completo. Aún así, ella sonreía. Pasaron muchas idas y venidas de los hospitales y como estos eran públicos, nunca nos garantizaron nada. Así es la vida del pobre, nos decía ella, mientras suspiraba con aires de nostalgia. Ya era la tarde del 24 de diciembre, cuando aconteció lo que voy a contarles, fecha que conservo tatuado en mi memoria como la experiencia más sublime que Dios me permitió vivir. Gracias a esto, aprendí de lo que el amor es capaz de hacer y que por más duras que sean las pruebas de la vida, debemos ser agradecidos, pues tarde o temprano recibiremos la recompensa. En eso se basa mi relato, en una recompensa que jamás creí recibir, pero que hace que valga la pena cada segundo de mi actual existencia. Gabriel, quédate unos minutos aquí, por favor. Yo me adelantaré para ingresar a la habitación. Me voy a fijar por las dudas que no estén haciendo a la abuela. Luego salgo y te aviso. Estamos de acuerdo. Me dijo aquella tarde Raquel. Siempre me decía lo mismo, según ella para asegurarse de eso, pero yo me daba cuenta que la verdad era otra. Como les dije, ellas nunca querían que yo me sintiera mal. Por eso es que mi hermana se adelantaba solo para cerciorarse de que mi abuela no se viera con un aspecto que me afectara demasiado. Pero en esos últimos días, ya no importaba lo que hiciera. Con solo poner un pie dentro de la habitación y verla, ya quedaba en evidencia la situación, tal cual les mencioné, su estado era cada vez más deplorable. Sin embargo, en esa ocasión, y a pesar de que la había visto apenas días antes, quedé realmente impactado por la forma en la que la vi ahora. Su piel parecía ya no tener color, como si la sangre ya no corriera por sus venas. Estaba quieta, inmóvil, tal cual un ángel posando su estado divino en una escultura. Sus ojos estaban cerrados. Debajo de ellos, había un par de ojeras oscuras únicas que diferían del resto del color blanquecino. Tenía una máscara transparente sobre su boca, por donde le administraban oxígeno. Y gracias al lento y pausado movimiento que generaba su vientre, me hacía saber que seguía con vida. Me acerqué a ella con pasos lentos, temeroso e incrédulo, pidiendo en lo más profundo de mi alma que toda esa cruel escena fuera una maldita pesadilla. Está dormida, dejémosla descansar. Cuando despierte, de seguro preguntará por ti y entonces ahí podrás platicar con ella. Las palabras de recomendación por parte de mi hermana tenían sentido. No obstante, yo aún no podía asimilar lo que estaba contemplando. Aquella mujer que me enseñó a ser fuerte ahora estaba frágil, vulnerable. Sin mirar a los ojos a Raquel, la sentí con la cabeza para de inmediato dar la media vuelta y caminar hacia la ventana. Ni siquiera recuerdo qué paisaje había del otro lado de esta, pero lo que sí llevo grabado en mi mente es que irónicamente en ese justo instante, la tarde se iba tornando en la noche. De esa manera para mí, ahora todo se hacía gris, oscuridad. Mis sentidos y emociones sucumbían ante penumbras de impotencia que poco a poco iban humedeciendo mis ojos y me hacían temblar la barbilla, como cuando uno no soporta las ganas de llorar. Pero yo las contenía. No quería derramar lágrimas, no quería que me viera mi hermana hacerlo, ni mucho menos quería que mi abuela lo supiera. Yo quería ser fuerte, debía ser fuerte, era mi obligación, pues a fin de cuentas, tal cual me lo decía desde que era niño, a aquella dulce mujer anciana que ahora está apostrada en esa cama. Yo era el hombre de la casa y por lo tanto, no podía dejarme tumbar por nada. En un momento dado, recuerdo cerrar mis ojos y en tanto una brisa suave soplaba sobre mi cara, aspiré todo el aire posible para luego exhalarlo en un suspiro inquebrantable, como anhelando que el tiempo ya no siguiera avanzando, que todo volviera atrás y nos permitiera continuar con nuestra abuela a nuestro lado. Ella no merecía estar así, no después de todo lo que hizo por nosotros. Ella no merecía sentir dolor, ella no merecía estar enferma, ella merecía vivir para siempre. La voz de mi hermana me sacó de ese doloroso instante al decirme que me sentara, que mejor tratara de descansar un poco. Dentro de unas horas llegaría la medianoche y sería Navidad y debíamos estar listos para darle alegría a mi abuelita. Volteé, le sonreí y le hice caso. Pero mientras me sentaba, me preguntaba a mí mismo qué sentido tenía ahora la Navidad. Le preguntaba cómo podría tener ánimos de celebrar cuando la única persona que representaba a una madre y a un padre ahora luchaba inconsciente por su vida. Poco a poco, el ambiente fue cambiando, pues como siempre, mi hermana se encargó de que el dolor y el sufrimiento que llevaba dentro se amortiguase con sus locuras y sentido del humor. Y mientras nuestra abuela permanecía en ese padecimiento silencioso, las horas siguieron siendo cómplices de nuestros anhelos, añoranzas, de nuestros sueños y esperanzas, de nuestros dolores y caídas, de nuestras fuerzas y batallas, hasta que lo que tanto temíamos sucedió. La máquina que estaba al lado de la cama de mi abuela comenzó a provocar un sonido de alarma. Quizás era por el propio respirador o tal vez era el corazón exhausto de ella que empezaba a decir basta. Raquel, mi amada hermana que apenas era una adolescente también, rompiendo en llanto se levantó y salió corriendo en busca de los médicos o enfermeros. En cuestión de segundos y mientras yo permanecía paralizado sin saber qué hacer, los médicos comenzaron a darle los primeros auxilios a mi abuela. Todo pasó rápido, ni siquiera tuve tiempo suficiente para poder digerir la realidad, aquella grotesca verdad que se estaba llevando a cabo frente a mis propios ojos. Ahí fue cuando Raquel me abrazó con todas las fuerzas y me pidió que por favor saliera al jardín, que pronto mi abuelita estaría mejor y podría volver a verla. Luego de eso, me acuerdo que corría por los pasillos hasta llegar al lugar mencionado, sentarme en una banca y quedarme tieso, mudo, inexpresivo, con mi corazón latiendo de un modo desesperante y con el alma congelada. Solo Dios sabe cuánto tiempo pasó, para mí fue la más cruda de las eternidades. Los próximos recuerdos que aún deambulan en mi cabeza son cuando ya no podía soportarlo más. Me levanté de ese asiento y regresé a la habitación sin importarme con lo que me encontrara. Prefería chocar con una ruda realidad antes de seguir sufriendo en soledad. Sentí que el alma se me regresó a mi cuerpo cuando una vez que llegué hasta la puerta del cuarto, todo seguía igual. Mi abuelita permanecía recostada en esa cama, con la única diferencia de que ahora estaba despierta. Mi muchacho, mi niño, mi pequeño, eres tú, ¿verdad? Ven, acércate, por favor. Quiero darte un abrazo, mi hijo querido. Dijo débilmente, manteniendo sus ojos ciegos hacia el techo. Abuelita, despertaste. ¿Dónde está Raquel? Le pregunté. No te preocupes por ella, ya vendrá. Ven, hijo mío, déjame sentir el calor de tu abrazo. Me respondió. Creo que hasta ese entonces, jamás mi abuela y yo nos habíamos fundido en un abrazo igual. Amor de abuela y nieto, complementándose en un solo corazón y alma. Mismos latidos, mismos sentimientos, misterio sobrenatural que solo Dios sabe dar. Mi niño, ¿pero por qué estás así? Puedo sentir tu tristeza, tu temor. Tus manitas están frías, temblorosas. Ya no debes estar así. Recuerda que yo siempre estaré contigo. Ya casi es Navidad. Cambia esa cara. Debes estar feliz. Me pronunció con su dulce voz. Miles de cosas se mezclaron en mí en esos momentos. Por un lado sentía mi corazón destrozado y por el otro no quería arruinar ese momento junto a una de las mujeres que más amaba en mi vida. Mis ojos parecían cubrar vida propia al humedecerse pese a mi resistencia, garantizando así que mi dolor era más fuerte que yo. Luego del abrazo, sentado frente a su cama y sin responderle nada, tomé sus arrugadas manos y las besé para a continuación regresarlas a su lugar y recostar el costado de mi rostro sobre ellas. Sin duda alguna, ella me conocía muy bien pues ni siquiera pasaron unos cuantos segundos luego de hacer eso y volvió a dirigirse hacia mí para regalarme lo que sería la última plática que tuve con ella. Pero mi niño, yo te enseñé a ser fuerte pero jamás te dije que es malo llorar. ¿Por qué entonces me ocultas tu dolor? ¿Por qué no me eres sincero? Dejarás que este momento transcurra sin que los dos permitamos salir lo que tenemos dentro de nuestros corazones. Y en ese instante aquello aconteció. Todo lo que llevaba dentro comenzó a fluir de brusca manera como un volcán haciendo erupción, como un caudal de aguas turbulentas derrapando por las orillas y de repente cada ladrillo con el que construí mis murallas se fueron derrumbando uno a uno. Mis lágrimas brotaron rebeldes y desenfrenadas. Sentía como estas escorrían sobre las manos de mi abuelita empapando su frágil y descolorida piel. Pero eso no fue todo pues el momento no hubiera sido perfecto sin ella haciendo aquello que me transportó a los momentos de mi niñez como cuando con amorosa sutileza conjugaba mi llanto con el suyo. Empecé a escucharla sollozar. Sus brazos débiles ahora se esforzaban por última vez para abrazarme como siempre lo hacía. Con su voz entrecortada me decía que todo pasaría que íbamos a estar bien que la vida era lo más hermoso que yo tenía y que no valía la pena vivirla con tristeza. Y así en ese sublime estado volví a remendar mi corazón con sus caricias pidiéndome que me sumergiera en un océano de consuelo y quietud. Ven mi niño acuéstate a mi lado ya no llores. Todo dolor pasa pero la fortaleza que recibimos a cambio es lo que alimenta el motor para seguir adelante. Solo piensa en esto a donde iré ya no habrá dolor en donde estaré ya no habrá tristeza. Ahí no existe la enfermedad no existe el sufrimiento no existe el dolor ahí ya no hay hambre ni pobreza ya no hay abandono ni soledad ya no hay diferencia social ni desprecio. A donde voy solo hay alegría gozo felicidad aún así el amor que siento por ti y por tu hermana será más fuerte y puro que nunca. Es por eso que por favor mi pequeño ya no llores sé fuerte sé valiente y sobre todas las cosas sé feliz porque solo de esa forma todo lo que vivimos juntos tendrá sentido todo lo que sacrificamos tendrá valor y todo lo que amamos renacerá una y otra vez en cada nuevo amanecer que tengas. Nadie dijo que la vida sería difícil y quien más que tú mi pequeño niño lo sabes por eso y por mucho más nunca dejes de luchar por tus sueños no importa cuántas veces las demás personas te hagan sentir menos jamás permitas que eso te afecte pues lo creas o no tú y tu hermana son lo más valioso que Dios me regaló son el tesoro que brilla solo para los que se lo merecen ustedes son seres amados seres especiales y por consiguiente tienen derecho a estar en este mundo por más que sea un lugar donde el egoísmo y la avaricia ennegrece el alma ustedes son como luces y hay tantas personas que andan ahí necesitando que alguien los ilumine por eso brillen brillen sin parar les enseñé todo lo que el tiempo de la vida me alcanzó y estaré orgullosa de eso por siempre por favor nunca te olvides de eso siempre estaré orgullosa de ustedes acabando de decir eso hizo una pausa no sé por qué tal vez para darme un respiro porque les juro que yo me deshacía en un llanto descontrolado sabía perfectamente que esas palabras no solo incluían una serie de simples consejos ella se estaba despidiendo de mí de inmediato mi instinto me llevó a reaccionar de la única manera que alguien podría hacerlo en esa circunstancia la abracé con todas mis fuerzas sin pensar que quizás con eso haría daño a su demacrado cuerpo solo quería sujetarla a mí para que jamás se fuera para que se quedara a mi lado para siempre notando eso y como si una vez más escudriñara en mis sentimientos volvió a hablarme para pedirme un favor más antes de dejarme sentir el palpitar de sus últimos latidos por favor mi pequeño amado nunca guardes rencor a nadie ni siquiera a ti mismo esta es la vida que nos tocó sin importar cómo fue y debes de asumirla como el guerrero que eres te amo mi pequeño posteriormente y como de imprevistos empezaban a escuchar los fuegos artificiales indicando que ya eran las 12 de la noche con su inconfundible modo de expresar amor me deseó feliz navidad para ahora comenzar a acariciarme la cabeza mientras iniciaba aquel dulce canto que me hizo palpar el cielo estando aún yo con vida me cantó una dulce canción de navidad lo siguiente jamás se podrá explicar desde la lógica pues al abrir mis ojos me había acostado en esa misma cama pero ahora yo estaba solo sin mi abuelita a mi lado Raquel estaba parada frente a mí fue ella la que me despertó y con lágrimas en sus ojos me abrazó como nunca antes para decirme que mi abuelita ya había partido al otro mundo comencé a gritar como un demente sin control llorando más desconsolado que antes le decía que eso no era posible que yo estuve recién ahí con ella que dejara por favor de mentirme una mujer que no se había notado estaba parada a unos metros de nosotros quien a pesar de tener también lágrimas en sus ojos me miraba con una ternura que solo mi abuela sabía transmitirme como era de esperarse la vida de Raquel y mía se volvieron más difíciles luego del fallecimiento de mi abuela por ser todavía menores de edad pasamos un largo tiempo en un orfanato pero gracias a Dios y a nuestra difunta abuela que nos cuidaba desde el más allá nos mantuvieron juntos hasta que mi hermana cumplió la mayoría de edad y se pudo hacer cargo legalmente de mí en la actualidad cada quien tiene su propia familia es más dentro de poco Raquel será abuela también no hay un cumpleaños o cualquier motivo que no aprovechemos para juntarnos todos y compartir como familia tal cual nuestra amada abuela nos enseñó en especial para esta singular fecha que hoy vamos a celebrar me refiero a la navidad teniendo en cuenta que muchos afirman haber vivido una historia única y peculiar para esta ocasión lo crean o no lo que acaban de escuchar es nuestra propia experiencia extraordinaria que hasta el día de hoy se la contamos a nuestros hijos y a todos aquellos que estén dispuestos a escucharla y el motivo por el que también deseamos compartirla con ustedes en esta noche es porque de igual manera tiene su grado paranormal meses después del fallecimiento Raquel me contó que cuando mi abuela sufrió la descompensación y le falló el corazón es decir que cuando me pidió que yo saliera y esperar en el jardín los médicos la llevaron de urgencia a otro sector donde hicieron todo lo posible para salvar a la vida algo que lamentablemente no lograron hacer fue el alma de mi abuela quien yo encontré al regresar a su habitación es por eso que mi hermana no estaba ahí pero luego de confirmarse el deceso estuvo buscándome por todos lados hasta que después me encontró recostado en esa cama con mi cara empapada en lágrimas y supuestamente durmiendo no cabe dudas que Dios existe y cómo negarlo si se dignó a permitirle a mi abuelita consolarme aún estando ya sin vida les prometo que lo que viví fue real yo la toqué sentí sus manos encallecidas acariciando mi cara y secar mis lágrimas luego la senté acariciar mi cabello como lo hacía cuando yo era niño y entonar aquel villancico que cada vez que lo escucho mis ojos empapan en llanto otra vez sin embargo permítame decirles que lo vivido con mi abuela no solo nos fortaleció en la fe puesto que esto nos ayudó a creer que hay un más allá donde inevitablemente iremos todos Raquel se animó a contarme algo que si no hubiera vivido y escuchado esas últimas palabras de mi abuela quizás hoy no viviría con la paz que tengo aquella mujer que vi cerca de nosotros mientras mi hermana me consolaba después de anunciar la partida de nuestro ser amado la volví a ver pero ahora solo a través de una fotografía y fue precisamente Raquel quien me la enseñó para luego confesar que esa extraña mujer era nuestra madre quien en realidad falleció cuando me dio a luz sé que la vida no me alcanzará para agradecerle a Dios por lo que me permitió vivir en esa noche de navidad me costó un poco superar no haber sabido antes la verdad sobre mi madre pero tal cual mi abuela me lo enseñó no me enojé con nadie y tampoco conmigo mismo como a veces suele suceder en otros casos para todos aquellos que estén enfermos para aquellos que son despreciados para los que sufren el flagelo de la pobreza el hambre para los que sufren dolor en silencio para los que están abandonados en asilos orfanatos u hospitales para los que esta noche la pasarán solo sin tener a nadie cerca sin nadie que quiera estar con ellos y para todos ustedes feliz navidad y jamás lo olviden por más difícil que sea la vida tú brilla brilla como la estrella de Belén que esta experiencia que les acabo de compartir renueve sus esperanzas y deje atrás los odios y rencores en especial los propios ya que estos son los más difíciles de superar que este relato recompensa recibida por parte de mi amada abuelita sea mi regalo de navidad para ustedes historia adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para relatos paranormales no olviden suscribirse y activar la campanita así como compartir el contenido con sus amigos les dejo otros videos por acá en pantalla para que los vean de igual manera si tienen alguna historia que contar encontrarán la página de facebook en el comentario fijado y si tienen algún problema con la brujería encontrarán el contacto de Diego y Clemente quienes se dedican a este tipo de menesteres les relató su amigo Antonio esto fue relatos paranormales cuídense mucho nos escuchamos pronto